Este tema nunca lo han escuchado antes, hoy ya es el lanzamiento de nuestro nuevo estudio discográfico, Paranoia Recording, por lo que pido un fuerte abrazo. En esta ocasión quiero invitar a una persona especial que nos acompañó la noche anterior, con ustedes DJ Boyza. Una creación de DJ Boyza, de Paranoia Recording, para ustedes, al exclusivo, SoyBronSoy2014. ¡Y soy DJ Boyza! X2 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!